Tienen que hacer la pista sobre el parquet, ahí está sobre el 40x20, ahí está Gedeon Valeria ordenando un peli, siempre nominando la vida de esto. Es el momento, está claro, y ahora van a subir porque hay que oírlo en directo al ritmo de la música. Ahí está la medalla de oro, la lucha por Vagafonia en el Palacio de Jordi, a las 19.10 de la tarde de este último domingo, el 27 de febrero. Escuchen porque va a sonar, ahí va. Los dos Champions Team, ahí está el equipo de España, campeón del mundo, esa es la imagen, otra imagen de triunfadores en equipos. No hay peligro, no hay director que pueda hacer este guión, ahí vemos otra vez al doctor Pizarma, acompañando a Suantez Real, el príncipe Alon Felipe. Venimos a escuchar esas declaraciones antes de comenzar esta gran final de España y de la marca, recuerden, España ganó 35 a 19, tan solo ha marcado 15 goles. Y ahora Suantez Real le va a poner la medalla a cada uno de los integrantes. Es ese momento en que hay que disfrutar, digerir, estar lo más en calma posible. El primero que se da, puede ganar esa niña, el segundo se da alquilo. El último en llegar es el primero que se da a la medalla, en ese momento. Ya tiene la botella de cava, ahí está alquilo. Aparecerá a la derecha, viene a ser el abranto del devolver, el uruguense. Aparece ya el gigantón de 2.10, Ángel Montoro. Y al lado ya a punto de recibir su segunda medalla de oro, por cierto, la otra chave hay que devolverla. La tenemos aquí en el bolsillo. La que ganó el clubes hace ocho añitos. Pues va muy bien los años poselíticos, eh. Muy bien, la verdad es que sí. Se acabó Atenas al año siguiente, campeones del túnel. Bueno, estarán ahora en Palafurche, en esas batallas gigantes que han instalado en la calle para homenajear a esta selección. Ahora, Antonio García, otro grande. Y en las Islas Canarias, ahí con Sarmiento, el gran canario, sí señor, también suavece. Hoy jugó menos, pero ha sido el hombre fundamental. El abrazo del príncipe Felipe, que lo que sí, Carlos Borgesa. Otro de los últimos a llegar, el asturiano, el ambiente de los emperríos. El abrazo a su príncipe, principalmente de la comunidad de Asturias, sí señor. Seguimos con asturianos. Otro asturiano, el que se va hoy de la selección. Recuerden que Alberto todavía sigue jugando a rey de clubes en Francia. Y ha sido elegido el mejor lateral izquierdo del mundial, acaba de anunciarse. Sí señor. Sigue con Virán Borros, el abrazo también del campán. Jugaba en casa, jugaba en Barcelona, en su ciudad natal. Y en la ciudad que la ha cogido, se va a llevar para el Sterling, grande, grande. La grada se ponía a su nombre en la segunda mitad, que ha sido un recital del todo. Todo el equipo, pero se ha contentado toda la imagen de un fado de Sterling. Otro que está jugando en el Balomano francés. Fíjense, el extremo del Nantes, el segundo mejor goleador de la liga anterior en Francia. Otro de las competencias del Balomano, Valer Rivera. Otro Valer Rivera que hoy, para mí, se ha hecho campeonatrático en el Balomano. El partido que ha hecho, que todos sus compañeros al inicio, ha sido explosivo. Y a partir de entonces, no ha bajado la guardia. El abrazo con el farmacéutico al estudiante de la Universidad de Madrid de Farmacia. Aquí vamos a ver. Juan Cañéle dice que el Balomano está muy bien, pero él necesita aprender muchas cosas. Y le encanta la farmacia. Aquí, Maquena, el de los cazoncillos. Veremos si da la vuelta. El fan de Baricadar, recordemos. Y el jugador que ficharía Vicente del Boste para la selección de fútbol. Es su héroe. Es su héroe. Y nuestro ídolo, el más bajito, es Víctor Tomás. Mediático. Mediático también, el capitán del Barça. Uno de los hombres importantes de esa selección. O hasta ahora su mujer, que es guardaveta de Balomano, que le viene casi el tercero de Noruega. Sí, señor. El que bolsta, que también está presente aquí en este pabellón. Y así nos lo ha aproximado. Jürgen Aguilagalde. Que vean Guardiola. Que le llaman, que en Alemania le preguntan si tiene algún parentesco con el Guardiola más famoso. En ese apellido futbolístico. El tiene que decir y desmintir que nada tiene que ver con Pé. Oye, y entre el casco se llama el estilessona. No nos tendría por aquí cerca, ¿no? Hace un ratito. Ahí está J. Umbrados. Claro que sí, Umbrados. La mirada para Barero. El abrazo del príncipe con Barero también. Otra imagen que nunca olvidaremos, se lo merece, siempre dice, ya sé que mi cumpleaños en el 14 de febrero va a cumplir 60, no lo parece, pero ese regalo se anticipó bastante. Fíjense, ha llegado por 18 días antes de su aniversario. En el cuerpo técnico, antes lo decíamos antes de la gran final que hemos recibido, Manolo Montiño, gran segundo de lujo, ex entrenador de KMV, Sergio Valero Rivera, se ha llevado por segundo a la selección nacional, el resto del doctor técnico. Nuestro protagonista, ¿eh? ¿Se acuerdan que he dicho a la sección del Gaudo Guti? Ese doctor empezó desde la gestión, como médico de la sección, lo comparte con su juguete de la vida. Es más que un médico, es el confesor, el padre, el psicólogo, el psiquiatra, lo que se llama Juego de la sección, hombre, que anima, escucha y opina. Habíamos tenido ahí a Alekhartla, con todos los libros del cuerpo técnico, Mayalen, la fisioterapeuta, que ha puesto todos sus cústulos en tensión adecuada, ha hecho un trabajo de firma armonía. Cuando todos han estado como campeones durante todo el Mundial y se venían subiendo a lo más alto del podio. No poden, no poden, pero es que está hecho un poco. Sí, sí, bueno, es que él tenía tanta ilusión de jugar a estar metido aquí en su ciudad, según la ciudad, porque lleva al fin por aquí en Barcelona. Lástima de estar en la mano, pero él también se tiene que sentir campeón. Cristiano Daudet, que no podía estar en la selección, estaba convocado y de hecho disputó el torneo partido más que más en el premio del Mundial. Él se lesionó y se tuvo que volver para Londres para entrenar el equipo de António 2. Bueno, pues sí, era el momento de la gran foto, Xavi. Ahí están, ahí están. Pensaba que iban a mantener aquí en el podio a Alberto Entre Ríos. Lo han hecho en la pista, pero entonces es el saltito típico de ellos. El momento inolvidable para él y para todos. Hoy al final de la fiesta del palo, salió bien que se volvió el saludo de mucha gente, de muchos días, y solo faltaba tener como final de la fiesta al solfón. Lo teníamos en la final del partido. Y aquí al final del partido estaba sacado. Ya tenemos las partes al final del partido. Pues aquí ya es momento, se tiene que tener las pruebas. Si crees que se va a dar la escultura que Víctor Tomás, si no podrá levantarla. ¡Qué gozada, qué placer, qué imagen! Y vaya retrato, vaya fotografía de esta selección que merecía ocho años después ser campeona y además...